con el programa hoy justamente que ahorita comentaban sobre este programa pues resulta que está arrasando está haciendo sufrir está haciendo verdaderamente padecer a los de venga la alegría hace algunos meses venga la alegría se fue colocando y fue ganando audiencia y fueron teniendo un rating bastante considerable y bastante poderoso y entonces ellos decían no pues ya estamos en liderazgo pero que ya estamos ganando pero que no 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 que ya somos prácticamente los líderes y como dice la canción del tiktok o no o no pues el programa hoy tuvo a bien la productora de crear un reality show dentro del programa un reality de baile un concurso de baile donde se han vuelto mucho más mediáticos donde la llegada de laura bozo lola cortez como juez o sea verdaderamente esto tomó otro sentido refresco el programa hoy nos dio la oportunidad de tener tema de conversación y se está reflejando en la audiencia esto que estoy poniendo en la pantalla lo ha publicado tele televisa prensa hace apenas un unos unos minutos diciendo lo que están viendo el programa hoy es el programa matutino de revista más visto en la televisión abierta así lo dicen tal cual y como lo están viendo ustedes en pantalla esto no le va a gustar a los de que venga la alegría hoy 1.2 millones de personas en audiencia el día de ayer si señores 1.2 millones de personas superando a venga la alegría con el 118 por ciento 118 por ciento superior al programa de tv azteca ok tv azteca sólo logró según el desplegado de televisa 531 mil personas 531 mil personas que es menos de la mitad de lo que el programa hoy ha logrado que como les digo esto tiene mucho que ver con esta nueva dinámica con esta cuestión interesante que traen sobre un concurso de baile el concurso de baile de verdad es que creo que a andrea rodríguez productora del programa le ha traído muy buenos resultados le ha dado una audiencia increíble impresionante 1.2 millones hace mucho que no se veía este número de hecho hubo un número histórico a la baja hace meses hace un par de meses de 600 mil y dicen que si en este momento andrea rodríguez recibió un jalón de oreja y le dijeron los ejecutivos si sigues así te vas a ir ok entonces es ahí cuando hace una reestructuración y cuando crea el concurso de baile donde hemos visto sangolotear el cuerpo sangolotear las carnes a laura bozo si por eso pero miren ha funcionado o sea igual el morbo somos morbosos acéptenlo todos tenemos un lado morboso y realmente por eso es que la audiencia miren arriba arriba a ver lo que quiero arriba también son los los me gusta voy a ver cuánto cuánto llevamos que no me anden fallando porque luego me fallan a ver no hemos llegado a 400 ayúdanos a llegar a 400 y en el otro en vivo ayúdanos a llegar a 200 les parece así lo hacemos es un acuerdo entre ustedes y yo porque hoy el programa lo estamos haciendo este todos juntos en esta en esta comunidad bueno vámonos con la siguiente nota vamos con la siguiente nota bueno déjenme ver qué que ponen porque luego ustedes ponen unas barbaridades ay diosito ay diosito jose manuel día dice saludos a todos listo dice louis luís muchas gracias ganará hoy en rating pero a mí no me gusta dice alicia y a mí me gusta eres el mejor alexito nos dice sergio muchas gracias sergio gracias dice lástima que es un circo sin pies ni cabeza ese concurso dice melvin pero bien morboso o sea es entretenimiento al final de cuentas no entonces para que fingir nos estamos emocionando nos está gustando etcétera y está funcionando